el juez atento arrancan los competidores de la última competencia del año en Laurel Park, retrasan la partida el Ejempire One Real Cowboy se queda en el último lugar, salta rápidamente berrinche el 3, a tomar la primera colocación, ataca por el centro el Ejempire Duppertrain, se acomoda en el segundo en el tercero intenta meterse en la pelea por el centro de la pista, Blake O en el cuarto por la baranda está About It All, hace lo propio por la parte externa Still I Wonder, junto al número 12 el Ejempire Wild River y se quedó bastante lejos One Real Cowboy en la última colocación 24-3, el parcial para los primeros 400 metros, berrinche está adelante dos cuerpos claros sobre Duppertrain que está en el segundo About It All está en el tercero en el cuarto intenta meterse por la parte central de la cancha el Ejemplar Duppertrain hace lo propio por el centro de la pista el 5, el Ejemplar Blake O luego mejora bastante por la parte externa el Ejemplar One Real Cowboy dominando berrinche, ataca Duppertrain por la parte central de la cancha en 49-1 el parcial para la media milla desde el tercero intenta moverse por la parte central de la cancha Wild River, el número 2 hace lo propio por la parte interna de la cancha, About It All dominando berrinche insiste por la parte externa Wild River que trata de meterse en la pelea junto al número 1 pegado a la baranda interior cuando van a ingresar ya a la recta final del Oral Park domina berrinche pero lo están alcanzando insiste Wild River por la parte externa y por dentro el Ejemplar Stila y Wonder que trata de meterse en la pelea Stila y Wonder está desplazando por dentro berrinche no se deja en el tercero viene apareciendo Wild River Stila y Wonder está sacando ventaja de un cuerpo en el segundo queda berrinche en el tercero ahora trata de atropellar Wild River pero que va se escapa Stila y Wonder con Taylor Conner y no puede perder cerrando la programación del 2019 en la hora del para va a ganar Stila y Wonder ganó Stila y Wonder segundo Wild River tercero para el Ejemplar berrinche el estado el Ejemplar el y el